Un hombre asesina a su mujer y se suicida tirándose desde lo alto de una cantera. Ocurría en la localidad cántabra de Herrera de Camargo. Fue el propio homicida el que avisó al padre de la víctima, su suegro, de lo que acababa de hacer. Además le pidió que acudiera a la casa para hacerse cargo de los dos hijos de la pareja. No había denuncias previas por malos tratos. Gonzalo Masip. Sí, todos los vecinos con los que hemos hablado coinciden en que este era un matrimonio absolutamente normal. Por eso no se explican qué puede haber sucedido. Lo único cierto es que el cadáver de la mujer fue localizado por su padre en el interior de este chalet. Estaba acuchillado y lo más trágico, lo peor de todo, es que los dos niños se encontraban en el interior de la vivienda en el momento de los hechos. María Ángeles, de 40 años, fue encontrada muerta por su padre. Tenía un cuchillo clavado en el corazón. Pocos minutos antes, el marido de la víctima le había llamado por teléfono alertándole de que había sucedido un accidente. Él se había dado a la fuga. Todo ocurrió con sus dos hijos de 5 y 10 años dentro de la casa. Pues fíjese que panorama para ese padre que haya llegado allí, que haya encontrado a su hija muerta y a los niños en casa, solitos. El marido también avisó a los servicios de emergencia, aunque cuando llegaron a la puerta, los pequeños les comunicaron que sus padres no estaban en casa, por lo que se marcharon del lugar de los hechos. Una vez localizado el cadáver, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda. Horas más tarde localizaban el cuerpo sin vida del marido. Se había suicidado lanzándose al vacío desde esta cantera. Según los vecinos, era un hombre reservado y no tenían constancia de que existieran problemas en el matrimonio. Venía con un perruco, le tiraba la pelota, se la cogía el perro y se volvían. Pero nunca, aunque te encontrases cara a cara con él, nunca ni un hola ni un adiós. Siempre estaba con los chiquillos él, porque él estaba parado y andaba siempre con los hijos. A veces los llevaba en moto, los traía y tal, pero no se notaba nada raro. El funeral por el alma de María Ángeles se oficiará esta tarde en Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!